Aerolíneas estadounidenses anunciaron que la mascarilla ya no sería obligatoria en sus vuelos internos y en algunos casos internacionales, según las reglas vigentes en los países de llegada. United Airlines, American Airlines, Alaska Airlines y Delta hicieron anuncios similares luego de que la magistrada Catherine Kimball-Missell, de Tampa, Florida, determinó que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades habían excedido en su autoridad al imponer el uso obligatorio de mascarilla en aviones, trenes, metros y autobuses. Los CDC son la principal agencia sanitaria federal. Así que la jueza declaró ilegal la obligatoriedad federal de los cubrebocas, una medida que fue objeto de una dura batalla judicial. Es obviamente una decisión decepcionante. Los CDC siguen recomendando el uso de mascarilla en el transporte público, por lo que en este momento el Departamento de Seguridad Nacional que estaría implementando y los CDC están revisando la decisión y, por supuesto, el Departamento de Justicia tomaría las determinaciones sobre litigio. En las últimas semanas, el gobierno del presidente demócrata, Joe Biden, ha sufrido una creciente presión para flexibilizar o anular la regla. Pero la semana pasada, las autoridades federales decidieron extender la exigencia hasta por lo menos el 3 de mayo. La exigencia de la mascarilla por parte de los CDC fue emitida el 3 de febrero de 2021, poco después de que Biden llegara a la Casa Blanca.